Mi nombre es Mayra Moore, intérprete de español del Departamento de Salud del Condado de Berk. Al igual que cualquier otra infección, la prevención es siempre la mejor medicina. Estas son algunas maneras prácticas de ayudar a protegerse a sí mismo y otros del COVID-19. Es importante seguir las siguientes tres sugerencias. Uno, use una mascarilla en cualquier momento que esté dentro o fuera de un edificio, especialmente cuando no puede tener la distancia de seis pies o más de distancia entre una persona y otra. Las mascarillas deben ser usadas para cubrir la nariz, la boca y debe ponerse y quitarse por los lazos de los oídos. Debe hacerse de esta manera. Por favor, no toque el exterior de la cubierta de la cara, ya que contiene gérmenes que van a estar presentes. Lávese las manos después de quitarse la mascarilla o bien use un desinfectante de manos, si no tuviera acceso al agua y al jabón. Manténgase alejado de las personas que están enfermas y practique el distanciamiento físico, manteniéndose por lo menos seis pies de distancia entre uno y el otro. Para minimizar la propagación del COVID-19 en una comunidad, lávese las manos con frecuencia, con jabón y agua durante 20 segundos. Use un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol si no tuviera acceso al agua y al jabón. Por favor, no se toque la nariz, la boca o los ojos o la cara sin haberse lavado las manos primeramente. Si estuviera enfermo, quédese en casa y si estuviera libre de síntomas, por supuesto, puede salir. Cubra la tos o los estornudos con una toalla clínica de esta manera. Tómela de esta manera, tírela en la basura y inmediatamente desinfectese las manos. Si va a estornudar, puede hacerlo con un clínex o en el codo. Recuerde, quédese en casa si estuviera enfermo. Tenemos una línea de información pública abierta para cualquier persona con preguntas sobre el COVID-19 junto con información actualizada y verdadera en nuestra página web COVID-19, que está disponible al final de este video. Gracias.